y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de estimulación tempranito. Hoy con nuevos amigos aquí en Madre Paso a Paso. Ah, no, hizo como un sapo, como un pato y un sapo. Él es Croqui y él es Pupi, los nuevos integrantes. Presenten a Pupi, por Dios. Hola a todos, hola, ¿cómo están? Muy bien, está aquí que me da mucha comida. Buena, buena. Gracias a la delicia de Isabela. Para ella. Qué bueno que estás con nosotros y vas a disfrutar hoy porque hoy vamos a hacer juegos con los túneles y como siempre estamos basados con nuestros grandes especialistas, nos acompaña Pilar Rubio de Amazing Baby and Kids. Pilar, buenos días. Hola, buenos días, Nasira. ¿Viste nuestra modelo? ¡Ay, esta modelo tan bella que tenemos! Ambas y Batista. Sí, ella nos está acompañando esta mañana para jugar con los túneles. Los túneles, además de ser algo muy divertido, tiene una connotación mucho mayor para el niño. Primero es atreverse a algo que tiene que pasar, porque aunque vemos un túnel como el que podemos ver acá atrás, para nosotros un túnel de un tamaño adecuado, para ellos tiene una profundidad mucho mayor de la que nosotros la percibimos. Por eso es que hay que saber cómo jugar con estos túneles. Si usted no tiene un túnel en casa, no importa, vaya al supermercado, consiga una caja grande, ármela y que ese sea su túnel. Ahora, para que los niños pasen a través del túnel, siempre hay que darles un estímulo del otro lado, ¿verdad? Un estímulo que haga que de verdad el niño quiera pasarlo. Como les decía hace un momento, es atreverse a... Inclusive hay quienes, hay estudios psicológicos que dicen que el paso del túnel al bebé le recuerda el paso del canal de parto. Entonces, tiene varias connotaciones que si nosotros no lo vamos trabajando acorde a como debe ser, en vez de hacer un juego placentero, podemos hacer algo que el niño puede tener temor. Ok, sí, porque tiene profundidad. Tiene mucha profundidad. Además, en este caso tenemos un túnel que es diseñado para los niños más pequeñitos, porque tiene en el centro una parte transparente, ¿verdad? Esta parte transparente le permite al bebé no temer tanto al no saber que hay más allá. Acuérdate que la semana pasada hablamos de la constancia del objeto, de la permanencia. Si no nos ven, entonces piensan que nos hemos ido. Por eso es que este túnel tiene este tramo transparente y que además es lo suficientemente grande que cabemos nosotros. Bueno, con un álbum nos acompaña su papá, así que vámonos al túnel. Claro, vámonos al túnel. Ya yo lo probé. Ya se lo probaste. Hoy nos vamos a mover un poquito, o sea que vamos a ver. A ver. Ámbar entra por aquí. Sí, Ámbar puede entrar. Yo lo voy a recoger. Cuando yo les hablaba, hay que saber cómo. ¿Podemos ponerlo así en diagonal también? Sí, aquí, no, así está bien. Ok, que Ámbar entre por acá, entonces. Usted lo va a poner por aquí. Y yo voy a recogerle un poquito el túnel a Ámbar para que ella no tenga una sensación desagradable. Entonces, cuando yo les decía que, hola Ámbar, y si se dan cuenta, ella no quiere entrar al túnel. Ven Ámbar, toma. Venga papá, yo la sostengo ahí, y usted la llama. Ámbar, hola. Mira papá. Ella está decidiendo. Ven, ven con papá. Ven con papá. Hola, hola. Ella está sintiendo la profundidad. Ella lo está haciendo. Vamos, qué lindo. Vamos, Ámbar, ya casi, ya casi. Tiene la suficiente estabilidad este túnel como para... ¡Qué lindo, Ámbar! ¡Calió! ¡Muy bien! ¡Ay, qué lindo! Y papá la agarra y le da... ¡Oh, pero le va a... ¡Ah! Eso es muy común en ella. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Ey! Le gustó. Claro, le va a encantar. Si usted, además, no encuentra una caja, puede hacerlo con los cojines de la sala. Sí. O sea, usted trata de hacerle el espacio, ¿verdad? En estos túneles, los que usualmente se pueden encontrar son algo muy angosto que no permite que uno, si el niño se queda a la mitad, no le permite sentarse, por ejemplo, ni le permite... Vamos a ver otra vez. Ni le permite... Ni nos permite a nosotros entrar bien, mi amor. Vamos a correrle un color más. Un color más. Ajá, un color más. ¿Aquí? Con el transparente. Sí, con el transparente. Ok. Entonces, le estamos dando la seguridad. Ya pasó una vez. Ahora le vamos a permitir volver a pasar, pero es más largo. Ámbar. Hola, Ámbar. Muy bien. Claro, si yo estoy en el otro lado, es posible que no avance, pero como es su papi que está ahí. Ahí va, Ámbar. Pero ahora llega rápido, con mucha confianza. Sí, con mucha confianza. Claro, ella, miren, otra vez, se sentó, vio la parte transparente. ¡Qué bello! ¡Qué bello hizo! ¡Ahí está, bravo! Oye, qué divertido es. Es divertidísimo, es muy divertido. Le podemos enseñar su juguete favorito, en un momento llama mamá, en otro momento llama papá. Es un juego de verdad muy interesante, además que siguen practicando el gateo, que eso es lo que queremos, dentro de diferentes superficies, ¿se acuerdan? Ahora, si cuando Ámbar crezca, vamos a poder, y ella esté más confiada en este túnel, vamos a poder trabajar el rodar con ella en el túnel. En el túnel. Ajá. Ella se queda quietecita y empezamos a mover el túnel, primero para un lado y para el otro. Vamos a ver si ella lo permite. Yo creo que en esta parte no. Tal vez, tú crees que no. Esta sí. De repente le gusta, porque ellos sienten que es como mecerse. ¡Ay! Ahí va. ¡Uy! ¡Uy! Entonces podemos empezar primero meciéndolos poquito y después ya dándole la vuelta al túnel. Entonces, es otra forma también, estamos reforzando el gateo, estamos reforzando el rodar y así el niño de una manera muy divertida, pero muy divertida, puede jugar. Más adelante, conforme va creciendo, usamos los colores, le decimos, avanza hasta el rojo y el niño va avanzando, gateando, porque no importa que sean más grandecitos. También, Pilar, podemos hacer juegos de relevo, de que entrando por el túnel y recogiendo un juguete, entrándolo en una cubeta, cuántos juguetes pasando por el túnel puede recogerlo. Puede recogerlo, o sea, hay infinidad de juegos que nosotros podemos hacer. Vamos a darle un colorcito más, a ver si se anima. ¿Ven? ¿Ven? Un color más, vamos a ver. Vamos, la última. Vamos a ver con el verde. Ah, ahí está. Ok. Ah, ya, te lo saltaron todo. Mira quién está ahí. Mira quién está. Y ahí va ella. Ahí va ella. Exacto. Hola. Ahí va pasando. Hola, Ámbar. Hola. Qué linda. Está bella. Aquí viene Ámbar. Y Ámbar pasó el túnel completo. ¡Qué tonto! Súper divertido. Pilar, esto, los túneles y todos los juegos de estimulación lo podemos conseguir en Amazing Babies. Claro que sí. Todo este es un material elaborado por expertos. Lo vendemos en Amazing Babies como parte de nuestro proyecto de desarrollo integral de los niños. Son juguetes altamente educativos que cumplen con todos los requisitos internacionales. Juguetes, aunque allá las chicas que trabajan conmigo me dicen, juguetes, son materiales de verdad. Pero qué bueno. Pero que son buenísimos para el desarrollo completo de ellos, ¿verdad? O sea que esto y otro tipo de materiales, sobre todo de motricidad gruesa y fina, así como pensamiento y lenguaje, tenemos un catálogo extenso que si gustan pueden pasar allá. Mira, a Ámbar le gustaron mis medias. ¡Ay, tus medias también! ¡Mis medias! Y aquí nos saludamos, Pilar y yo. Pilar y yo nos saludamos paso a paso. Sí, paso a paso. Pues muchísimas gracias, Pilar. Así que nosotros vamos a motivar a todas las madres a que puedan disfrutar con sus hijos haciendo estos juegos del túnel. Y si no lo tienes, puedes llamar a Messing Baby y decir que eres madre paso a paso y vamos a darte un descuento. Claro que sí. También a informarte que puedes tomar el diplomado, el diplomado de estimulación. Yadire, yo vamos a estar en primera fila disfrutando este diplomado. Ya las chicas están esperando que llegue el 26. Me dicen, ¡ay, no, 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 no lo podemos creer que lleguen ellas dos! Así que... Ese diplomado va a estar, mira, re bueno. Así que te recomendamos llamar ahora a Messing Baby y también a aquellas personas que han visto ahora mismo esta sección de estimulación, vamos a ofrecerte la primera clase gratis de estimulación en Messing Baby. Llama ahora, 809-683-3803. Así que llama ahora y te llevas la primera clase gratis de Messing Baby. Nosotros a Ambar vamos a entregarle un regalito. Se lleva su detergente Purex Baby para la ropa de ella, para que esté bien limpiecita. Y también regalitos gracias a Hoggy. Y también se lleva su clase gratis de estimulación en Messing Baby and Kids. Todo esto, gracias papá por permitirnos que Ambar sea la modelo del día de hoy en estimulación tempranito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, si quieres que tu hijo o tu hija participe en esta sección de estimulación, envíanos la foto, el nombre, si gatea o no, y la fecha de nacimiento de tu hijo y tus datos para llamarte, para que tu hijo sea modelo de nuestra sección de estimulación. A ustedes, muchísimas gracias. No te muevas, que enseguida regresamos aquí en Madre Paso a Paso. Madre Paso a Paso, Madre Paso a Paso, dulce fin de semana, y junto a la familia.